Bienvenidos a una edición más de su programa Agenda Deportiva, los pronósticos Liga MX, jornada número tres de la apertura veinte veintiuno del fútbol mexicano, arranca así de la siguiente manera, el equipo de Querétaro recibe a León jueves nueve de la noche por televisión azteca, ese Querétaro bueno que ahí ahí la lleva más o menos, vamos a sacar un empate entre Querétaro y León porque León viene respondiendo y el Querétaro pues ahí está, empatando, empatando, sacando resultados sobre empate, ¿No? Así que jueves nueve de la noche por televisión azteca, puedes disfrutar de este partido, no te lo pierdas, luego tenemos y más ni menos que el viernes a las siete de la noche por televisión azteca también, al Mazatán sorprendente contra el Monterrey que viene a ganarle a Pumas, pero fíjate que el Mazatán en su casa yo creo que le va a dar al Monterrey, no sé por qué, tengo esa sospecha porque el Mazatán arrancó muy bien y bueno, vamos a darle el beneficio de que gana el equipo de Mazatán otra vez, ya me hemos dicho un ciego que se da, ya sabes, luego tenemos en el casa viernes nueve de la noche Chudiene recibiendo a Cruz Azul, Necaxa viene de dos derrotas, le urge ganar igual que al Cruz Azul, pero pues en casa Necaxa ya empezó a jugar mejor el partido pasado y me voy a quedar con el empate entre Necaxa y Cruz Azul porque creo que ninguno de los dos va a ganar, eso creo yo, al menos tú tienes la mejor opinión, tú puedes dar tu pronóstico. Luego tenemos el viernes a las nueve de la noche por Fox, el Tijuana que la verdad pues está arrancó muy mal y el Toluca arrancó muy bien, dos triunfos del Toluca y yo me voy a quedar con el Toluca venciendo al Tijuana. Así que ahí está el viernes a la noche por Fox, el Toluca venciendo al equipo de Tijuana, a esos cholescuincles que se agarren. Luego tenemos la Chivas, a o cinco de la tarde, Porisi reside al FC Juárez, el FC Juárez pues no ha arrancado con el pie derecho este torneo, Chivas lleva una derrota, un empate, y digo un uno ganado, así es que va a quedar con el triunfo de las Chivas ahí en su casa, su segundo triunfo, estamos cinco de la tarde por Isi, así es como yo veo, Chivas ganando su segundo partido. Luego tenemos el sábado a las siete de la noche por TUDN, en América recibe a un Puebla, un Puebla pues que este torneo pues no trae la misma, pues ahora sí que el mismo punch. Yo voy a quedar con la América venciendo al Puebla porque la América viene de un empate, un triunfo, yo creo que logra su segundo triunfo consecutivo, sábado siete de la noche por TUDN, quédate con las ailes de la América, si es que crees que van a ganar, pues ya sabes. Luego tenemos los tigres, sábado nueve de la noche por Isi, recibiendo un Santos fenomenal, que está jugando muy bien, los tigres en su casa, vienen los tigres de perder, pero en casa vienen de ganar, y tigres y santos siempre es un agarrón allá en el norte, dejó con el empate entre tigres y santos, usted tiene otra opinión, pues de la, ya sabe, usted puede dejar sus pronósticos. Pero tenemos el domingo a las doce del tiempo, TUDN, Pumas viene de perder, San Luis, pues ahí viene, ahí viene jalando, pero pues a las doce del día, San Luis y Pumas, yo voy a quedar con el triunfo de los Pumas, el momento de que los Pumas ganen su partido en su casa, domingo doce del día por TUDN, ya veremos, dijo, como ya sabes, la mejor la primera la tienes tú finalmente, tú deja tus pronósticos. Luego lunes, nueve de la noche por Fox, el Pachuca recibe al Atlas, el Atlas, el Atlas, el Atlas visitando al Pachuca, yo voy a quedar con el Pachuca que juega bien en su casa, pues de haber perdido el partido pasado y haber ganado el primero, yo creo que el segundo lo va a volver a ganar en su casa, lunes nueve de la noche por Fox, porque los pachuqueños son bien, pues bien de casa, ¿no? Así son los tusos. Bueno, ya sabes, si te gustó, danos tu like, suscríbete, y sigue el canal, invita a tus amigos.